Estimados amigos y amigas todos presentes sean todos bienvenidos hoy en este día memorable quisiera recordar el 20 de agosto del año 2009 saben por qué esta fecha es importante saben por qué esa fecha es importante porque ese día se realizaba en la explanada de litla la primera graduación de tecnólogos en la historia de nuestra institución recuerdo que fue un día muy emotivo eran 153 jóvenes a quienes conocía muy bien conocía muy bien sus historias luchas y anhelos sus aspiraciones e ilusiones en este día 10 de agosto del año 2019 10 años después quiero hacer referencia a estos primeros graduandos no sólo por la placa de reconocimiento que me entregaron y sé que ustedes también querían entregarme una plaquita pero no les dio tiempo a comprarla sino porque ellos se han constituido así como un referente histórico que nos puede ayudar a entender la importancia trascendental que tiene este acto de graduación el informe estadístico que produce todos los años el departamento de egresado de nuestra organización confirma que la totalidad oigan bien la totalidad de estos jóvenes están en posiciones ejecutivas dentro de su campo laboral o emprendiendo con éxito su propio negocio y podemos preguntarnos acaso ellos son mejores que ustedes para nada ellos simplemente son una demostración de que se puede sus éxitos son fuente de inspiración para ustedes quiero que sientas mi querido graduando que tienes las capacidades y dones que dios te ha dado para alcanzar tus metas ellos han construido una historia sobre la base de su talento y esfuerzo así como ellos lo hicieron no puedes depender para siempre de otros debes rechazar cualquier así asistencialismo clientelar es importante que seas consciente de que ya tienes las herramientas para afrontar con tu trabajo indicación los retos de la vida y superarlos con éxito la educación que ha recibido en el hitla es una ayuda adecuada para continuar con tu proyecto de vida el título que dentro de poco vas a recibir es una herramienta que te abre puertas queda en ti la responsabilidad de usar con eficiencia eficacia lo que ponemos en tus manos en este sentido si me lo permiten les haré una anécdota que cambió radicalmente mi forma de pensar sobre el rol de la educación formal y la capacitación sé que alguien aquí presente se sentirá aludido al culminar mi relato hace unos años le ofrecí apoyo a uno de mis colaboradores para que pudiera realizar estudios de posgrado en mi interior pensaba basándome en mi esquema de valores y principios que lo mejor que le pudiera pasar a alguien era seguir estudiando y obtener una maestría preferiblemente en una universidad extranjera de prestigio mi sorpresa fue grande al escuchar la respuesta a lo que yo decía era una oferta generosa mi colaborador dijo sencillamente no gracias ya se puede imaginar que de forma inmediata le pregunté sobre el motivo de su respuesta por lo que afirmó mi aspiración más importante es convertirme en el mejor padre para mis hijos ellos son mi orgullo ellos son mis amores les confieso que en ese momento desprecia algo esa respuesta pensaba que se que se colaboró de la alguien sin aspiraciones importantes pensé que era un pecado grave no aprovechar la oportunidad de continuar formándose atención todos estamos de acuerdo en que hacer una maestría en una universidad extranjera de prestigio es algo realmente bueno importante lo que pretendo al relatar esta anécdota es llevarles a otro tipo de enseñanza aquí en este solemne auditorio hay muchos padres madres y tutores que han dado lo que tenían y hasta lo que no tenían para que ustedes mis queridos graduandos pudieran alcanzar este importante logro ellos en algún momento de sus vidas entendieron que el mejor regalo que podían darles era que ustedes fueran felices que pudieran realizar sus sueños y hacer realidad sus planes a través de la educación formal les digo que estoy totalmente de acuerdo con ellos de hecho a manera de ejemplo recuerdo que un desayuno encuentro en que participamos con el ex presidente de costa rica josé maría figueres olsen el mismo nos contó una bonita historia personal que ocurrió cuando había terminado sus estudios pre universitarios y se enfrentaba a la decisión de qué hacer a partir de ese momento con su vida su padre el famoso don pepe figueres que en su momento entre otras cosas eliminó el ejército de su país provocando efectos muy positivos en la educación en otras áreas le preguntó qué quieres hacer hijo mío porque si quieres un título universitario ve a la universidad pero si lo que pretendes es ser un hombre pensador e intelectual bien formado lee un libro cada semana la madre que escuchaba de manera atenta la conversación entre el papá y el hijo réplico mi hijo irá a la universidad y también leerá un libro por semana se dan cuenta del mensaje que quiero transmitirles los padres madres y tutores que quieren a sus hijos e hijas les ofrecen el mejor regalo que puedan darles ya sea el cariño afectuoso de su precisa constante así como garantizarles un futuro mejor a través de la educación años después cuando observaba una foto de la familia del colaborador que rechazó gentilmente mi oferta me di cuenta del resultado de su decisión él había elegido sabiamente tenía una hermosísima familia con sus imperfecciones como todas pero ciertamente había construido una bella familia que crecía sana y fuerte realizando aportes importantes para la sociedad y para ellos mismos muchas moralejas podemos extraer de esta anécdota verídica que pueden servir de mucho para el camino que hoy les toca emprender me gustaría con su venia centrarme en dos de ellas la primera es que la educación formal no es del todo garantía de felicidad y son plena si como lo escuchan lo digo en mi calidad de académico a carta cabal he trabajado en la educación formal desde que tenía 19 años hace poco tiempo voy a aclarar lo verdad ocupando todas las posiciones académicas posibles desde profesor hasta rector he dedicado mis mejores años tres lustros para ser exactos dirigiendo una institución técnica ocasión superior y esto es lo que precisamente me acredita si me lo permiten como una voz autorizada para afirmar lo dicho para esto me gustaría citar a bill gates fundador de la famosa empresa tecnológica llamada microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo en un artículo publicado semanas anteriores la fundación bill and melinda gates informó al público sus esfuerzos por hacer que muchas compañías puedan contratar a personas basándose más en sus talentos y habilidades que en sus títulos profesionales según bill gates las empresas pierden mucho en tratar de conseguir siempre personas que hayan tenido algún estudio profesional y dejando de lado no dándole tanta importancia a lo que podríamos decir es los frutos del esfuerzo y del talento podemos decir por otro lado que la dictatora de innova te educa ángela copp dice que es lamentable que muchos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de acabar una carrera profesional queden fuera de las convocatoria de las empresas por no tener un certificación de estudio cuando en realidad podrían estar dejando de lado a grandes talentos estas opiniones confirman una tendencia que está en aumento sobre todo en el sector tecnológico las empresas organizaciones agencias gubernamentales están necesitando personas que tengan competencias técnicas y tecnológicas y que puedan ofrecer soluciones concretas a sus problemas creo que se parece a ustedes y esto es más importante que la cantidad de maestrías que alguien pueda acumular en su currículo en vita el título académico es muy importante pero nunca debemos olvidar que el talento demostrado a través de habilidades blandas y duras representa en el gran tesoro que ustedes mis queridos jóvenes ofrecen a nuestra sociedad para dejar bien claro el mensaje que pretendo comunicar al citar a Bill Gates y demás expertos tecnológicos quiero reafirmar que las titulaciones académicas son todavía una garantía de movilidad social en nuestro país y en la región lo que quiero dejar en evidencia es la existencia en la actualidad de tendencias globales que deben estar presentes en la mente de todos especialmente en los jóvenes que hoy obtienen después de dos años de trabajo un título académico de hecho el banco mundial en su último informe sobre la educación superior en América Latina concluyó que las carreras de ingeniería y tecnología son las que más retorno social tienen en nuestros países esto se debe entre otras cosas a la alta demanda de profesionales en tecnología para sostener el desarrollo científico y tecnológico a nivel global regional y nacional en conclusión ustedes con su título de educación superior en el campo tecnológico son piedras preciosas que todos codiciarán si saben trabajar con talento para innovar solucionar problemas concretos y cumplir con los desafíos asignados la segunda moraleja hace referencia a la importancia de la vocación en cada uno de nosotros en especial de cada uno de los graduandos la vocación podemos entenderla como la inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo es lo que hizo este colaborador descubrió su vocación, mi vocación es ser el mejor padre para mis hijos el descubrimiento de la propia vocación es la más importante de las tareas descubrirla es lo que determina la posibilidad de experimentar una vida plena y feliz ejercerla es lo único que puede darnos un sentido trascendente en la vida en toda elección vocacional hay algo de nobleza porque las personas que descubren su vocación dan razón de ser a sus vidas y dedican tiempo y esfuerzo a la realización diaria de dicho llamado ustedes, mis queridos jóvenes, con esta graduación han demostrado que ya han elegido han realizado una de las carreras más demandadas de la sociedad en la que vivimos una sociedad altamente digitalizada depende de ustedes seguir desarrollando su vocación ya sea por la vía de la educación universitaria y por la puesta en práctica de sus talentos aprovechen las oportunidades que a partir de esta graduación se les presentan es bueno que sepan que innumerables reportes confirman que existe un futuro promisorio para aquellos que se formen en inteligencia artificial, ciencia de los datos, big data, robótica, internet de las cosas biotecnología, nanotecnología, entre otras áreas que a partir de este momento ustedes pueden elegir para especializarse en ICLA, su alma mater desde hoy en respuesta a estas tendencias estamos creando nuevas carreras somos la primera institución de educación superior especializada en tecnología de alta calidad y carrera de dos años lanzamos hace pocos días el primer centro de videojuegos del país que se suma al centro de ciencia de los datos y a la carrera de diseño industrial en enero ingresarán los primeros estudiantes del primer y único tecnólogo en manufactura de dispositivos médicos el próximo año incluiremos en nuestra oferta académica las primeras carreras oigan bien de ciencia de los datos inteligencia artificial telecomunicaciones entre otras en este sentido ahora quisiera aprovechar para darle una mención especial porque Stevenson no me baja tranquilo si no lo hago a los primeros egresados de la primera carrera en seguridad informática que están aquí presentes en primera fila un aplauso para ellos hoy es un día histórico todos los líderes sociales, económicos, políticos deben estar aquí presentes siendo testigos de eso hay talento y mucho miren aquí hay 379 algunos de ustedes me conocen saben que mi vocación son ustedes he dedicado y dedicaré mi vida a la educación técnica y tecnológica de la juventud humanicana esa es la misión que Dios me dio ustedes son mi vocación es por eso que les quiero tanto es por eso que estoy dispuesto a seguir sirviéndoles sé que no soy perfecto pero en medio de mis imperfecciones ustedes deben reconocer y tener la seguridad de que en mí encontrarán siempre un apoyo incondicional los chicos y chicas de Litla son como mis hijos los hijos e hijas que Dios me dio es verdad que he ayudado a muchos a conseguir empleo una bequita por ahí algún contacto para apoyar alguna idea emprendedora no he podido ayudar a todos eso quisiera pero no puedo no está en mi alcance es por eso que de ustedes depende seguir adelante la familia Litla estará siempre para ayudarles estaremos siempre para servirles no sé si seré un rector popi o guau guau popi hua guapopi a propósito el estical que anda rondado por ahí por favor Para los padres que están curiosos y no saben por qué no estamos riendo los estudiantes y nosotros Un día en el auditorio de Litla entré y habían, están aquí los muchachos Llegaron de multimedia, son los, es muy extrovertido la multimedia y se puso uno a mi derecha y otro a mi izquierda y dijeron ¿Qué es lo que es rector? ¿Qué es lo que es? Vamos a hacer una foto y yo le dije, está bien Y entonces me invitaron a poner una señal que no la voy a hacer aquí Porque si la hago me van a hacer una foto y eso se va a volver viral Y bueno, pues la historia ya ustedes la pueden saber No sé si seré un rector popi, guau, guau, popi, guau, no lo sé Pero de lo que sí estoy seguro es que seré su rector de siempre y dentro de pocos minutos su colega Con estas últimas palabras Con estas últimas palabras Dejo formalmente inaugurado este solemne acto de graduación No sigan antes reiterarles con mi corazón Que les quiero mucho Muchas gracias Dios les bendiga a todos